El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima de esta gente, ya van ya tres días conmigo y no tienen que comer Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino Además, algunos han venido de lejos Le dijeron a sus discípulos ¿Y de dónde se puede sacar pan acá en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete Mandó que la gente se sentara en el suelo Tomó los siete panes Pronunció la acción de gracias Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran Ellos los sirvieron a la gente Tenían también unos cuantos peces Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también La gente comió hasta quedar satisfecha Y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas Era unos cuatro mil Jesús los despidió Luego se embarcó con sus discípulos Y se fue a la región de Dalmanuta Palabra del Señor Espíritu Santo Aumenta nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestra caridad Derrama con abundancia Tu divina gracia Sobre nuestra alma Tan necesitada Del verdadero alimento de vida eterna Y de salvación La Santa Eucaristía La Santa Eucaristía Es el verdadero alimento Abre nuestro corazón Para acoger tu gracia con fervor y constancia Para cumplir la santa voluntad de Dios en nuestra vida Y poder alcanzar la salvación Se nos narra hoy en el Evangelio La segunda multiplicación de los panes Que Jesús realizó En este caso En tierra de paganos En este relato Nos muestra una vez más Su misericordia Cuando dice a los discípulos Me da lástima de esta gente Llevan ya tres días conmigo Y no tienen que comer Y si los despido a su casa En ayunas Se pueden desmayar por el camino Jesucristo Siempre ha sentido Un amor profundo por el prójimo Por eso su vida Estuvo repleta de obras Para con los más necesitados Y acá Jesús Antes de calcular Si merecen o no su auxilio Si son judíos o no Puros o impuros Antes de calcular Lo que implique su ayuda Se centra en la persona En su dolor Por ello Ante la pregunta De sus discípulos Y de donde se puede sacar pan aquí Él invita A que todos se sienten Y se dispongan A contemplar El poder de Dios Que ofrece su salvación A todos sin medida Asimismo La multiplicación Es una evocación Del maná en el desierto Pero a la vez Una prefiguración De la Eucaristía La cual es un signo De la convocatoria universal A la salvación Mesiánica Y al banquete Del reino de los cielos Este pan Este pan Que da Jesús Y que luego En la Eucaristía Será Él quien se entregue Es dado a todos Especialmente A los más débiles Para alimentar La comunión con Dios Y dar las fuerzas Para el camino De la existencia De esta manera El ser humano A pesar de las luchas diarias Ha de sentir La compañía Y la fuerza de Cristo Que es alimento También esto tiene que Suscitar en nosotros La solidaridad Tenemos que ser Incluyentes Con los más pobres Y necesitados No podemos Ser indiferentes Ante el hambre De tantas personas No podemos decir Es que no tenemos Con qué darles Alimento Yo creo que Si las naciones Se unieran Para trabajar Por el más necesitado Yo creo que El hambre no existiría Que siempre tengamos Hambre De Dios Quien se revela A través De su Hijo Jesucristo Que se nos da Como alimento Que la vida nos bendiga